Saludos calaboceros, nos encontramos una vez más de calabozo criollo, queremos hacer un unboxing de Moloch's Moth. Moloch's Moth es una expansión para el juego Underworld, Warhammer Underworld de la compañía Games Workshop. Fíjense que es una caja, vino algo golpeado, pero la tenemos aquí prontamente desde que salió. Trae a un troll de las cavernas con los mocolitos. Vamos a abrirla rápidamente a ver aquí el contenido. Fíjense como viene la caja, viene en una caja bastante sencilla, simple, y bueno, vamos a ver aquí, el sprue, viene con la base grande y los cuatro bases pequeñas para los mocolitos y el escuiz volador. En alta definición, la resina, es una criatura gigante, hemos entendido que es como el gigante que va a aguantar mucho daño, mientras los mocolitos no se pueden mover, pero tiene diferentes reglas para exaltarse. Fíjense aquí, el nivel de detalle, el palo o el bastón, el garrote que trae, es muy bonito, así como los champiñones que van en la cabeza. Trae las reglas en diferentes idiomas. Trae acá, como se ensambla, sabemos que estas miniaturas se pueden ensamblar sin pega, con pegamento. Recomendamos a veces darle un poco de pegamento para que se mantengan sólidas y bueno, cuando puedan hacer el fondero. Vérenos todos los idiomas. Estas cartas vienen en inglés, vienen con la historia de Molok, de la banda. Es una banda, que es una banda de las cavernas, el Nine Volts. Vamos a verla acá para ver rápidamente el contenido de esta banda. Warhammer Online es un juego que ha robado el corazón de muchos jugadores por lo dinámico y estratégico que resulta. Es un juego estratégico, de armar un buen mazo y táctico, porque tienen que tomar decisiones durante la batalla para cumplir con los objetivos. Aquí tenemos el Batsquid, o el Batsquid bolsílago. Murciélago, que se inspira. Tenemos a Molok, el protagonista de esta banda, que se inspira cuando hay tres heridas sobre él. Y bueno, hace unos golpes bastante fuerte y vive siete. Un número considerable en este juego, donde las miniaturas viven dos o uno, inclusive. Spice Horn, el champiñón envenenado. Que se inspira cuando Molok se pierde y empieza a atacar. Vamos a ver acá. Y el Stalersquid. El Stalersquid es una pieza que no se mueve, es inmóvil. Y bueno, se inspira cuando Molok recibe daño y empieza a atacar alrededor. Muchas personas dicen que esto es lo que hace después de comer el Molok. A las seis, siete horas después de comer, esto es en lo que se convierte en unos monstruos que atacan a los aventureros de el Night Gold. Y lo que es el Shade Party en el Undercity. Aquí vamos a ver rápidamente las tarjetas. Piense que estas son las tarjetas de acción. Brutal Salary. Tenemos acá el Festín. Una carta. El Festín es una reacción que juega después de que un Friendly Fighter toma a un enemigo fuera de acción y remueve tres tokens de heridas. Se come a alguien y se recupera, se regenera. Tenemos el Flip. El Flip, bueno, empuja al Bad Squid hasta tres hexágonos y puede moverse a través de enemigos, inclusive. Esto es muy bueno para controlar posiciones. Seguir tus instintos. Veanse la carta. El nivel de detalle exquisito de este Plot, de este Plot. Descarga un objetivo de la mano y agarra un objetivo. Es bastante interesante porque sirve para ciclar el mazo durante la batalla. Tenemos acá, Horrible. Horrible es, bueno, elijo un enemigo y adyacente al Stalakwick y rolea un dado. Y bueno, se le hace, como que lo agarra y evita que se mueva porque se le coloca un token de movido. Vamos a ver aquí. Los gruñidos predadores. Los gruñidos predadores eligen un enemigo y empujan un hexágono. Muy simple, muy sencilla esta carta. Shrouded in Gloom. Ahí lo pueden ver. Shrouded in Gloom es Attack Action con un rango de 3 o más. Tiene que pegar con las espadas. Se le baja la probabilidad de golpe. Spore Burst o Explosión de Spores. Elige un enemigo, adyacente al Friendly Spike Swarm y lanza un Attack Dice. En el sacar un martillo éxito, sufre uno de daño al enemigo. Fíjense que son cartas que hacen un poquito de daño a cada uno porque el daño viene, moló y lo hace el gran mazo. Va a haber mucho tiempo. Fíjense que en esta carta vas a tener todo el tiempo. Lanza un ataque, un dado ataque y con el martillo o el crítico... ¡Wow! Empieza de nuevo. Es respameado el Stalakwick. El troll hace sus necesidades nuevamente. Wind Off. Más uno al daño al siguiente ataque que haga. Muy útil porque esto hace que pueda matar a una pieza de un solo golpe. Un upgrade que es Bloominus Force. Esto es más uno al daño con las acciones de uno o dos de rango. Vamos a ver si Molok ataca a dos de rango. Molok ataca con el mazo a tres de rango. Es un mazazo bien fuerte que, inspirado por las heridas, hace cuatro de daño. O sea, quita cualquier miniatura. Cualquier orgo fuerte que haya lo va a quitar de un porrazo. Temperamento Cool Temper. Temperamento malo. Tú puedes rollear un ataque. Esto es muy útil porque Molok, este creo que es nada más para Molok. Se le coloca a cualquiera. Es un upgrade. Y es para que Molok pueda rollear sus ataques bien morrones que hace. Horrific Stench. Eliondés Horrífica. Esto que es? Que los enemy Fighters alrededor de esto tienen un Supporting Fighter o un Guerra de Aporto menos. Ok. Vamos a ver aquí. Mandíbulas inescapables. Esto es para el Squid. Es un upgrade. Jabber Toast. Que es lanzar un sapo. Es un ataque. Tenemos Regenerar. Regenerar es muy importante para un troll. Esto es el upgrade que va con Molok que hace que recupere vidas. Y también recupera cartas. Recupera sismos. Recupera nada más vidas. Ok. Rooted to the spot. Esto es podrido al lugar. O anclado más bien. Este jugador puede agarrar objetivo inclusive si su carta dice que no. Me imagino que es para alguno de estos personajes que dice que no puede contenerlo. Me imagino que son los Estalacuits. Si. El Estalacuit. No agarra objetivo con este upgrade. Puede hacerlo. La nube de esporas. Bueno. Las esporas de los champiñones. De los hongos. Y lo que come el simboló. Tenemos aquí. Unswattable. Unswattable es. Después de un ataque. Falla. Empuja un hexágono al enemigo. Wrath of the Living Rock. La furia de la piedra viviente. Esto es el Fighter Attack Action con un rango de 1 y en Eclipse. Muy útil para quitar los recursos del enemigo. Y vamos aquí rápidamente a los objetivos. Carnage. Carnage. Ya sabemos a lo que va. Haces esto al final de la banda si mataste 3 o más enemigos en ese turno. Difícil pero factible. Si Molok puedes atacar varias veces creo que lo haría una vez por turno. Demolition. Demolition es. Da un punto de objetivo y escoréalo inmediatamente si un Friendly Fighter toma un enemigo por acción con un ataque de 5 o más. Solo Molok puede hacer ese daño. EARN YOUR KIT. Esta carta es un objetivo también de 1 que dice escoréalo inmediatamente o puntúalo inmediatamente si el Friendly Fighter es tomado por acción por un ataque hecho por un Friendly Fighter diferente a Molok. Esto es para tener una sinergia adicional con los Estalacuís. Easy Pickings. Recogida sencilla. Puntúo a esto si 2 o más enemigos son tomados por acción por un ataque hecho por un Friendly Fighter. Molok. Esto es Molok 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 Molok. Feeding Fancy. Escoréalo esto si todos los sobrevivientes están adyacentes a un enemigo. Si están cerca de la comida. Porque para Molok y donde están las Quicks y todos los Quicks, todo lo que consiguen en el Shade Park es comida. Got them. Got them es un objetivo que da 2 puntos y los escoréalo inmediatamente si al principio de su activación hay 3 o más enemigos adyacentes a Molok. Es muy factible que pase eso. Está dormido. Una carta interesante porque habla de que la puntúas si al final de la fase Molok no tomó acciones en la acción precedente. Si jugaste con todo lo demás te da este punto por Molok. Proteger el Lair o proteger la caverna. La guarida. En Corea a la tercera fase si no hay enemigos en tu territorio. Los troles y los Squicks y todas estas criaturas de las profundidades son muy territoriales. Rampage. Rampage es si tu warrior tomó 4 más fuera de la batalla. Es una carta muy buena. Nada más es para el grupo de Molok. No vayan a pensar que pueden utilizarlo en otro. Vamos a ver rápidamente las otras cartas que son de soporte. Que verdaderamente las van a estar necesitando en los diferentes mazos que estén utilizando. Inclusive potenciar este mazo. Vemos que este mazo viene con 2. Lo sacaron porque era uno de los más esperados. Commanding Strike. Una carta que para esto es genérica. Fearful Vistash. Tenemos Grievous Riposte. Que es cuando te pegan un pega de vuelta. Quinto Gamble. Que es magia. Para los Goblins. Shadowed Step. Moverte. Tenemos aquí Sorcerer Riposte. Magia de vuelta. Oh, creo que esto le va a gustar mucho a los otros del Nighthound. Gambit Spell. Spell of Chamon. Chamon es uno de los planos del mundo de Warhammer. Y bueno, es una esfera que va a atacar al enemigo. Este Spell lo lanza y elimina un jugador con un enemigo a 3 exágeno en el caster. Y tiene la estadística de 1. Se le vuelve 1. Si persiste hasta el siguiente, bueno, ya vemos que lo que hace es debilitar al enemigo. En especial esos Spores Caster agarran varias bandas. Taunting Challenge. Hacer que le peguen a uno. Transpixing Scarf. Whip into a Frenzy. Lanzarse a la Furia. Que eso es, elimina un fighter y sufre 1 de daño. Y mejora su capacidad de daño. Back of Tricks. Un bucle bien interesante. Porque es después que buscan una carta de poder y la revelan en tu mano. Entonces mezclas. Es simplemente un tutor para este juego. Blessing of Beatrix. Esto va más que todo con el Doom Swarm. Que viene por ahí y da un minato de rayitos. Challenger Ciccar. Envoy Prerogative. Esto se ve que es para la banda que viene. Todavía para esta fecha no ha salido esta banda. Que es la de los enanos. Fire Player. Y agarra un weapon digital. Y descarta un weapon digital. Es una acción. Es un upgrade. Que se lo coloca. Y hace que pueda estar ciclando los mazos. Loaded Stone. Loaded Stone Dagger. Equipos para los personajes. Possessed Weapon. Arma poseída. Ya sabemos que pega duro. El tomo de la vitalidad. Cato Frame. Los Cato Frame se extinguieron. Pero dejaron sus artefactos. Para poder hacer el Exodia dentro del juego. Unstoppable Force. Que es. Los ataques de uno. Ganan knockback. Guarding Scroll. Son de las cartas que están a poner muy populares. Didn't Even Wanted. Estos son los objetivos nuevos. Vamos a ponerlo aquí. Digging Deep. Que esto también es con los enanos. Pero fíjense que habla de. Escorealo al final de la fase. En el que tu ganaste 4 Power Cards. En la acción precedente. O sea que esto se obliga a. Gastar las cartas. Es para planificarse. Desenio Knowledge. Desenio por el conocimiento. Desenio por el conocimiento. Que. Este. Esto se debe. Si tu. Matas a alguien que tenga Cato Frame. Esto es para. Matar a los que tengan los objetos. De Cato Frame. Que es lo que son de las ciudades. De Cato Frame. Este. Escorea. Esto. Si al final de la fase. Eh. Guau. Escorea esto. En el que tu mantiene un objetivo. Al final de la fase de la ronda. Enviews Acquisition. Quitarle el objetivo al enemigo. Esto pasa bastante. Frugal. Escorealo a esto. Al final de la fase. Si tu tienes el menos 3. Punto de Gloria. Que no haya gastado. Esto es para los que ahorran mucho. Lo. Lo. La magia. Y es genérico. Esta carta. Ya la vemos muchísimos masos. Hear that. Hands. Esta carta. Es. Lo hace. Si tu. Friendly Faction. Attack. Lleva a un enemigo. Y hace dos. Le empuja. Dos o más cuadros. Hay que ponerlo. Un knockback. Mejorado. Giant Slayer. Esta carta. Es para que se la metan a los otros masos. Porque es. Si matas a alguien que tenga. Característica de vida. De cinco. O más. Gano dos puntos. Esto es prácticamente. Para comprar esto. Y meterlo en otros masos. Para vencer a Molón. Heroic Effort. El Heroic Effort. Es. Es. Correarlo al final. Si tu activas. Si activas el mismo jugador. Cuatro veces. En una. O sea. Si es alguien muy protagonista. Esta es la carta. Y Molón. Es quien se lleva normalmente. El protagonismo de esta misión. En esta. En este maso. Eh. Keep Chopping. Lo sigue cortando. Es una carta que. La escoreas. Al final de la fase. Si tu Warman. Hizo un ataque. En cuatro. O más activaciones. En la acción precedente. Vemos que. Es. Atacar. 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 Massive Overkill. Y puntúa esto. Si tomas un amigo. Con una acción. Que hace. El doble. De las heridas. Del personaje. Si uno le pega. Alguien de dos o tres. Ya. Esta haciendo el daño. Máximo. Y esta. Puntuando eso. Y presionar la ventaja. Esta es la última carta. Que es. Puntúa en el final de la fase. Si tu tienes más glory points. Que tu oponente. Si tienes más gloria que el oponente. Juegas esto. Y tienes más. Aún. Como ven. Esta es una banda. Cuatro personajes. Muchas posibilidades. Para los diferentes mazos. Que se pueden jugar. En Shake Park. Y lo que es. Nightbolt. Y bueno. Estén al pendiente. De las siguientes novedades. Que estaremos hablando. Así como los unboxing. De este juego. Shake Park. Que nos ha robado el corazón. Suscríbanse al canal. Y. No dejen de visitarnos. En las diferentes redes. Para conocer más de. Shake Park. Warhammer. Underworld. Calabozo criollo. We do play. Venezuela.